Llega un tipo donde el doctor pero viene todo chamuscado así, con un ojo en tinta, sangrando, hecho mierda. Doctor, lo vengo a ver, ¿qué le pasa hombre? Lo que pasa doctor es que yo trabajo en la municipalidad, ¿y qué tiene que ver eso? Yo soy el que tiro el cañonazo a las 12. No me diga y le reventó el cañón, no, me lo contestaron el cañonazo. Hay un tipo que entra a un restaurante medio copeteado, medio chispeado, se pone en la barra y le dice, ¿Señor? ¿Qué desea? Tráeme, 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 pero ¿qué le trae? ¿Qué cosa? Pues, pues, sabe uno más, güadón. Le dice, señor, usted no estaba tomando en este restaurante, no usted estaba tomando en este restaurante. Está mismo, güadón, pero no sabe, no sabe. Está abajo donde hay ni cola, güadón, y le trae nuestro copete. Se pone ahí, güadón, y de repente veía que en el vidrio del barra y en el espejo veía que hay un güadón en la puerta. Es cierto, güadón. Y el güadón justo se fondeaba, echaba un pilar que estaba fuera. Chus, hijo de ese güadón raro. Oye, compadre, digame una, güadón, usted ya diría aquí en el restaurante, usted trabaja acá. Sí, le dice, y usted conoce a ese güadón que está sapeando hace una hora que a través de los cristales en este tremendo espejo me observa. Entonces, yo me decía, no hagan caso, si él es tranquilo, es un caballero. Y me dice, ahí el güadón, pues, se leía el garzón, no, no, no. Yo decía, ah, eh, eh, oye. Lo mirá, güadón, ¿sabés, güadón? Mirá despacito, despacito. Y veía que el güadón miraba afuera así y se paseaba, y se paseaba el güadón de afuera. Y se empezó a preocuparse, güadón. Oye, sabe, 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 sabe. Sabe mi oso, tráeme mi oso. Y era para conversar, pues, güadón. Dice, oye, güadón, pero no te hay, pues, güadón. Ese güadón que esté fuera, vos lo conocí. Le dije, señor, que nosotros lo conocemos, es de acá del sector, viene todos los días más o menos a esta misma hora. Ah, por eso es que el güadón está mirando el reloj. Pero me diga que ese güadón es un ladrón, güadón. No, señor, no es ladrón. Ese güadón es un sinvergüenza miedo. No, señor, no es un sinvergüenza miedo. Ese güadón me diga que es un lanza, güadón. No, señor, no es un lanza. Mire, quiere que le diga la verdad, le dice. Pero la son, se le acerca, le dice, ese señor, le dice, es un depravado. Por eso que el güadón me mira tanto, güadón. ¿Y quién viene con su amistad, güadón? ¿Y de hacer algo? No, mire lo que pasa, pero esto se lo voy a contar a usted, va callado. No, ande contando por ahí. No, cuéntame, no, no, pues, güadón, cuéntame. Sálvame la vida, pues, güadón. Mire, ese señor es un depravado. Viene a esta hora para esperar. Cuando ya los compadres de acá adentro están curados, curados. Nosotros no tenemos la obligación de sacar al curado hacia afuera. Ahí lo agarra él en una carretilla, se lo lleva ahí abajo. Y donde están los tarros basura, se lo manda a guardar. Pero es un caballero, porque después lo trae de vuelta en la carretilla. Ah, o sea que el compadre es un violador. Sí, es. Pero usted, tranquilo, tome, él y su caballero no le hacen nada. Gracias, compadre. Trae, 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 trae. Se va con el agua. Se sienta y en el espejo lo mira. Paseate nomás, güadón. Míralo ahora, no, pero, güey. P Putinita, diciendo que había andado solos quin Ton' pego, güey. Chueso, ué, que empiezo a recovery. Agosito, gánea. Agosito de ahí, este gudón. Agosito de ahí, este güeyón. Agosito de ahí, este gúleón. Y así como dos, tres veces, güero, y al final realmente despierta y lo ve, güero, y dice, no, 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 güero, yo sé, güero, me llegué en la carretilla, güero, y así toda tu historia, güero, no me llegué en la carretilla, no te llevo, te traigo de regreso.